La ciudadanía tiene la expectativa de que las y los funcionarios públicos sean idóneos y honestos para ejercer su cargo, que actúen imparcialmente, desprovistos de influencias indebidas y cuidando el dinero público. Uno de los pilares para el control de la corrupción son los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses, que recogen información sobre la situación económica y los antecedentes laborales y profesionales de funcionarios públicos y sus familiares más cercanos. Para obtener mejores resultados, el Banco Interamericano de Desarrollo creó la plataforma DeclaraBit, un sistema digital de código abierto para recibir declaraciones y analizar la información patrimonial y de intereses de las y los funcionarios declarantes. DeclaraBit busca facilitar el proceso de carga de información y hacer más eficiente la tarea de control. El sistema permite crear y modificar fácilmente distintos formularios de acuerdo con la legislación vigente de cada país, reducir el margen de error en la carga de información, impidiendo avanzar cuando se detectan inconsistencias o campos obligatorios sin completar, visualizar distintos reportes de cumplimiento como cantidad de declaraciones presentadas y aquellas pendientes de iniciar o con cumplimiento parcial, extraer la información declarada el año previo para ser actualizada al año siguiente, enviar a los funcionarios declarantes recordatorios de vencimiento y responder dudas y solicitudes de personas usuarias. Además, la nueva actualización de DeclaraBit incorpora valiosas herramientas de control que permiten crear alertas ante declaraciones que podrían indicar incrementos patrimoniales injustificados, incluir filtros para focalizar el control en cierto grupo de declarantes por cargo o institución, detectar situaciones atípicas o desviaciones significativas de patrones normales, integrar bases de datos externas para corroborar la veracidad de la información declarada, procesar texto para identificar relaciones que indiquen potenciales conflictos de intereses, proteger la privacidad y seguridad del funcionario declarante y sus datos sensibles. El sistema también cuenta con un sitio para la difusión de la información de carácter público, para facilitar el control ciudadano y, además, es compatible con dispositivos móviles. DeclaraBit es adaptable a cada país de América Latina y el Caribe, permitiendo personalizar su interfaz, formularios, funcionalidades, diseño y hasta el nombre de la plataforma. Con DeclaraBit colaboramos con los países de la región para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas por medio de la tecnología. Contáctanos y exploremos cómo empezar a implementar DeclaraBit en tu país. DeclaraBit. 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 DeclaraBit.